Cantemos juntos Los que confían en Jehová Son como el monte de Señor Que no se mueve Jamás Los que confían en Jehová Son como el monte de Señor Que no se mueve Jamás Te estoy llenando, me estoy llenando Te estoy llenando de tu presencia No hay dinero con que pagarlo Tus manos me están acariciando